La luz se lavó todo lo que me ha matado en tu calor Fui Señor, mi Jesús, que me lavó el beso de tu amor Y no hay palabras que quiera hablar, ni hay canción que se me toque cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía del camino Tus sueños, sus brechas, maravillas y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más deseado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo Tu amor hace eco en todo mi universo Eres tú la razón, por la cual perdido ya no estoy Mi dolor, mi dolor se marchó con la fuerza de tu abrazo y valor Y no hay palabras que quiera hablar, ni hay canción que se me toque cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía del camino Misterios, estrellas, maravillas y sorpresas que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más deseado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta Tu amor hace eco en todo mi universo Tu amor hace eco en todo mi universo Es el día que todo empezará Todo nuevo se hará Quiero que los caminar Es un despertar No nos hallaremos más Vos escuchas una canción Con toda mi nación Esta canción no es eso Ya, es tu santo que da Y todo lo sabrá Que es esto es eso Hoy, el pasado está enterrado en el mar Y nadie lo podrá sacar Ya, ya se vendió el espíritu Es hora de vivir Y nadie lo podrá sacar Y nadie lo podrá sacar Y nadie lo podrá sacar Ya, 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 ya Hoy, escucha una canción Con toda mi nación Esta canción no es eso Ya, es tu santo que da Y todos lo sabrán Que es esto es eso No, no, no. Duro Hations Duro Hations Duro Hations ¡Uuuu! ¡Esta! ¡Uuuu! ¡Si! ¡El don! ¡Fuer tú! ¡No sé! ¡El tú! ¡Sara! ¡Esta! ¡Maior! ¡Si! ¡Una vez! ¡Y otra vez! ¡Y de! ¡Moriel! ¡Eres el señor! ¡Yeah! ¡No a veces escuchan La canción Tornaligación ¡Esta canción La, justicia... o te verán, y el polvo nos habla, que es su historia. ¡Suscríbete al canal!